Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve, se mueve con poder, vive su poder. Su poder está aquí, su poder está allá, su poder está aquí, su poder está allá. Se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve, se mueve con poder. Y déjalo que se mueva dentro del corazón, y déjalo que se mueva dentro del corazón. Y déjalo que se mueve y se mueve, se mueve con poder, y déjalo que se toque, recibe la bendición, y déjalo que se toque, recibe su bendición. Su poder está aquí, su poder está allá, su poder está aquí, su poder está allá. Se mueve y se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder, su poder está aquí. su poder está ya acá Aleluya, gloria a Cristo y su poder está aquí mi hermano y su poder también está allí deja que te toque el Señor y recibe su bendición mi hermano Aleluya, gloria al Señor Jesucristo Aleluya, grande es el poder de Dios Aleluya, gloria al Señor recibe ese poder mi hermano gloria a Cristo, Aleluya